Bueno, 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 viva el planta versus zombies, vamos a jugar una partidita de, un multiplayer, mira ese ping papá, ya, dolo por equipos, ya, va, se me tiene que meter acá, esa musiquita, va, va, bueno, espero ganar hoy día, porque si no gano ya, me estoy pudriendo de no ganar, bueno, al menos queda primero, ¿no?, porque yo me acuerdo que antes jugaba esto, me vicieo mucho, pero el planta versus zombies 2 como que no, no es mi pasión, así, ¿no?, el más era el 1, bueno, a ver, vamos a elegirnos a, muy bien, negro, muy bien, Bueno, ahora sí, ignoremos eso Ok, ok, venimos por acá, venimos por acá, madre mía, chaval, que le falle toda la bala, el amigo Bueno, bueno, bueno Bueno, una kill, una kill, pero para ya, media hora que estás haciendo eso Uy, también quería hacer eso Toma, Pedrín, bueno, me lo quitaste, me lo quitaste, era mío, ya lo tenía a punto ya de matarlo Me debo escapar Hace de mal ¿Es en serio?, me estuviste buscando para matarme y quitarme mi poder bueno ahora sí lo voy a utilizar mortal soy un camarón pero ven acá camarón no muere muerto como que se me acaba esto no bien otro muerto, eh, 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 voy a llevar fue eyección venen por acá bueno, 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 creo que no fue el mejor momento para usar ese poder que me están quemando me quemé soy un camarón yo quiero comer camarones yo quiero comer camarones muera, ay, maldita flor a mí todavía me estás haciendo eso hey, yo me piro, dijo el vampiro oh, si, o si jajaja jejeje 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 ¿Es en serio? Yo lo tenía ya. 46 de vida. Soy el maestro del camuflaje. ¿Estamos perdiendo? ¿Es en serio? No deberíamos perder contra esas tontas plantas. Somos lo mejor de lo mejor. ¡Mueran! No sé ni que para qué sirve eso, pero yo lo tiro. Ah, lo hago el levita. En serio, si supone que eso debería matarme cuando estudie espaldas. Llegó el camarón. ¿Y qué pasó? Ah, en su nivel. Ah, pero perdimos. Bueno, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!